La Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información continúa creciendo y consolidándose a nivel nacional, gracias a la participación de sus afiliados, mesa directiva, sedes y colaboradores, así como con estrecha interacción con otros organismos, el gobierno y la academia. Al día de hoy, ya entendamos con más de mil empresas afiliadas en el país, en cinco sedes, centro-sur, noroeste, noroeste, norte y occidente. Y ocho oficinas, Baja California, Mexicali, Pampeche, Durango, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán. En esta presentación, reflejamos lo más representativo de nuestras actividades y logros del último año. Agena Digital Nacional. En 1 de abril de 2011, la avanza ANM conformada por Canieti, Amipsi, Amiti, Añé, de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, de la Comisión Especial de Acceso Digital de la Fórmula de Diputados y Firmas de Consultoría del Sector, presentamos de manera conjunta la Agenda Digital Nacional ADN, al Poder Ejecutivo Federal. El documento que contiene 112 recomendaciones de cómo México podría llevar las Tecnologías de Información y Comunicación, IRIS, a todos los mexicanos, fue recibido por el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Maestro Dionisio Pérez Jacomi, en nombre del Presidente Felipe Calderón. Un México con mejor conectividad y mayor accesibilidad a las TICs, generará más y mejores empleos, atraerá mayor inversión y contribuirá a elevar los niveles de competitividad en nuestro país. Son los federales. En otro tema, Canieti sigue siendo el principal intermediario en los programas que promueven a la industria, como por ejemplo, ProSoft, consiguiendo uno de cada cuatro pesos que fueron asignados por el Fondo. Asimismo, por grado de los beneficiarios, nuestra Cámara encabeza los esfuerzos del ProSoft, recibiendo uno de cada cuatro pesos asignados, lo que da como resultado que como OPE y beneficiario, las empresas representadas a través de Canieti hayan conseguido alrededor de uno de cada dos pesos destinados por ProSoft. Finalmente, Canieti encabezó los esfuerzos de cabildo ante la Cámara de Diputados, y gracias a la Comisión de Economía y a la intervención de su presidencia, se logró la aprobación de un presupuesto ProSoft superior a los 700 millones de pesos. En electrónica, el sector trabajó de la mano con la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, por MUE, en el cumplimiento de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, su reglamento y el catálogo de equipos y aparatos para los cuales los fabricantes, importadores, distribuidores y comercializadores deben incluir información sobre su consumo energético. Asimismo, de manera conjunta con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, CEMARNAT, se ha trabajado en la norma oficial mexicana referente a residuos de manejo especiales sujetos a un plan de manejo, entre otros. Telecomunicaciones. En el sector de telecomunicaciones, entre 2011 y 2012, la NIEI participó en varios temas de mayor importancia dentro del sector, como son El Caracán no reconoce la importancia y necesidad de que el espectro radioeléctrico de 700 MHz cambie de uso y se destine al de comunicaciones móviles de cuarta generación y banda hacha móvil, por objeto de que el público en general obtenga un mayor beneficio con su utilización. Asimismo, la Panetti considera que la atribución de la banda de frecuencia citada para servicios móviles de última generación permitirá el desarrollo de la banda hacha móvil y contribuirá al logro de los objetivos del sector establecidos en el Programa Nacional de Infraestructura. El gran presidente nacional de Cañeti sea miembro del Consejo Consultivo de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. La decisión de la Suprema Corte de Justicia sobre amparos y continuidad del proceso. Eliminación de iniciativas del Senado en cuanto al pueblo por segundo. Licitación de fibra oscura adicional. Agenda digital de la SST. Acuerdos de industria concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones. Propuesta de modificación al artículo 60 LFT. Iniciativa de LFT y contenidos audiovisuales. Tecnologías de la información. Cañeti ha añadido y continuidad al Consejo Nacional de Clusters como parte de su representatividad, en el cual participan más de 20 clústers del país y es encabezado por una vicepresidencia a nivel nacional. Asimismo, la Cámara continúa los esfuerzos para encabezar los apoyos en materia de política pública a través de los programas de desarrollo que maneja la Secretaría de Economía, como el ya famoso ProSoft, permite manejar distintos programas de industria como México IT, México First, programas del Banco Mundial, Consejo Consultivo Internacional, fortalecimiento de clústers, entre otros, todos para beneficio de la industria mexicana. México IT. Este programa de industria continuó con sus esfuerzos de posicionar a la marca país a nivel global como uno de los líderes en cuanto a propietudía de servicios de tecnologías de la información. Según las mismas analistas como Gartner, Forrester, IDC, ATKerny, México IT constituye un caso de éxito por la rapidez en la que el país ha logrado transmitir su mensaje al mundo. En 2011, México subió al cuarto lugar global de outsourcing de servicios EI. Al cierre de 2011, nuestro país alcanzó los 4.940 millones de dólares anuales en exportaciones. México First, programa de industria cuyo objetivo es capacitar y certificar capital humano a nivel internacional. Desde finales de 2008 al cierre de 2011, se han logrado más de 32.000 capacitaciones, de las cuales más de 24.000 se han certificado. El programa cuenta con el respaldo del gobierno federal a través de la Secretaría de Economía, específicamente ProSoft y el Banco Mundial. Comercio exterior. En este tema, se trabaja de manera estrecha con el Servicio de Administración Tributaria y con la Secretaría de Economía en temas como Programa piloto de la Alianza para el Comercio Seguro, AX. Asiento en el Comité de Operación Adonera. Gestiones en los resolutivos de las reglas de carácter generado en materia de comercio exterior. Gestiones para aplazar la entrada en vigor de la Mecanilla Única de Comercio Exterior Mexicano. Participación de manera conjunta con la Secretaría de Economía en las rondas de negociación de tratados de libre comercio con Perú. Unificación de acuerdos con Centroamérica, entre otros. Revisión de los supuestos de doble tributación. Normalización. Se participó durante este 2011 en la revisión de 30 normas mexicanas y oficiales mexicanas. Seis del sector electrónico, 12 de tecnologías de la información y 12 del área de telecomunicaciones. Impulsa TI. Durante este periodo, Canetti participó en Impulsa TI, un programa de la industria en alianza con gobierno y academia, basado en competencias laborales en TI dirigido a las universidades. Para el 2011, están por entregarse 100 certificaciones a estudiantes en diversas competencias con el fin de preparar mejor capital humano mexicano. Proyección internacional. Por otra parte, Santiago Gutiérrez, presidente nacional de Canetti. Proyecto de P.I. Sherman, el segundo cargo en importancia de la asociación mundial más elegante, DIX. La World Information Technology and Services Alliance, WIPSA, alcanzó un año de abrir sus puertas en México en el segundo semestre de 2010. Asimismo, nuestra Cámara organizó el Global Public Policy Summit 2011, la Combre sobre Políticas Públicas Globales para la Promoción de las TI, respaldado por WIPSA, el cuarto lugar en la ciudad de Guadalajara, con una participación aproximada de 500 delegados provenientes de más de 50 países. Asimismo, como parte del foco en el posicionamiento que México tiene en el extranjero, se han ido a formar parte de ALETI, la Asociación de Países Latinoamericanos de TI, así como de estrechar lazos con los distintos organismos empresariales de países como Albania, Alemania, España, países helénicos, Inglaterra, Osobo, Taiwán, entre otros. Agencia Legislativa. La Cámara realizó durante este periodo un trabajo importante con el Congreso de la Unión en temas como la Ley Federal de Derechos de Autor, Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posiciones Particulares, Ley Federal para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, Ley Federal de Competencia Económica, Ley Federal de Telecomunicaciones, Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía. Gobierno de IVA, ACTA, Alianzas y Programas de Fomento. Durante el 2011, la NETI operó en más de 30 programas de fomento con los que se han beneficiado a aproximadamente 600 micro, pequeñas y medianas empresas, gracias a alianzas con Alianzas, Programas de Cooperación Regional para América Latina de la Unión Europea, Normalización y Certificación Electrónica, NICE, ProMéxico, Instituto Mexicano de Tres Servicios, Programas de Competitividad e Innovación México, Unión Europea, ProCEI. 32ª Convención Nacional Anual. Este año se fue especial para nuestra Convención Nacional Anual, ya que por primera vez, en sus 32 años de vida, se llevó a cabo en la Ciudad de México, registrando el mayor número de asistentes y la mayor cobertura de prensa en la historia de Panieti. Basta tecnología y desarrollo fue el tema del evento, llevado a cabo el 13 y 14 de septiembre de 2011 en el Hotel Presidente Intercontinental, Siendo inaugurado por el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez Gácome, estando presentes, el Secretario de Economía, Bruno Ferrar, y el Presidente de Cofetel, Muno y de Swan, entre otros. Consejo Nacional de Clusters. El Consejo Nacional de Clusters, cuya misión es continuar el desarrollo integral de los clústeres en México, llevó a cabo durante el 2019 el sexto y séptimo encuentro nacional en los cuales reunió a más de 15 clústeres. Durante los citados encuentros se tocaron temas como parques tecnológicos, uso multisectorial de las TICS, innovación, iniciativas de colaboración con programas y organismos como México First, México IT, IT Inc., proyectos especiales para clústeres, Secretaría de Economía, Banco Mundial, entre otros. Reconocimiento, ética y valores en la industria, con Camín. También IT recibió por sexta ocasión y reconocimiento de ética y valores en la industria, entrega a la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos desde hace diez años. El gabarón fue entregado por el Secretario de Economía, Dr. Bruno Ferrari, al licenciado Santiago Gutiérrez, presidente nacional de Cañeti, durante la reunión anual de industriales que se llevó a cabo en enero de 2012 en la ciudad de Guadalajara. Nuevas oficinas Cañeti. En 2012, y como parte del compromiso de ampliar la presencia de Cañeti en México, así como de promover, capacitar y resaltar a la industria mexicana que representa, se instaló una nueva oficina de representación en el estado de Durango, llegando así a trece, cinco sedes y ocho oficinas Cañeti. Fundación Cañeti. En la Fundación Cañeti, trabajamos y participamos en temas de responsabilidad social, tales como, colecta de la Cruz Roja, donación de equipo de cómputo en conjunto con el propio cario. Únete. Vamos trabajando por una tijora sana. Luz y hilos insectónicos. Fede Internacional del Libro. Equidad de Género. En ETI, anual de fomentar la equidad de género, no solo a la continuidad, sino que ha nombrado vicepresidencias para coordinar este tema, añadiendo a la BP de la sede occidente, otra en la sede centro-sur de nuestra Cámara, vinculación y trabajo con instituciones de educación superior y media superior. La METI ha realizado diferentes convenios con instituciones de educación superior y media superior en todo el país, con el objetivo de impulsar el talento de los estudiantes y así consolidar el capital humano de nuestros sectores. Se han firmado convenios con 12 instituciones de educación superior y media superior y próximamente se estará trabajando de manera conjunta con la Universidad de Phoenix, Arizona, en Estados Unidos de Norteamérica. Fortaleciendo nuestras sedes regionales, Big Center de Tijuana. Durante el 2011, se habilitó el proyecto más importante de la historia reciente de la sede de Noroeste, el Big Center, Bajas Innovation and Technology Center, en la ciudad de Tijuana. En el transcurso de 2012, empresas de TI, globales, medianas y pequeñas, desarrolladores independientes, instituciones educativas y organismos relacionados con el sector, continuarán volviendo este centro tecnológico. Ciudad Creativa Digital, Guadalajara fue anunciada por el presidente Calderón, como la sede del proyecto Ciudad Creativa Digital, lo cual la convertirá en el clúster de medios digitales más importantes de Latinoamérica. También está desempeñando un papel central de liderazgo en la coordinación del proyecto, el proyecto que ahora es una realidad, albergará compañías globales de cine, televisión, multimedia, cómputo, videojuegos, cuerdas de clase mundial, cuerdas competitivas, fue llevado a cabo por instituciones privadas y de gobierno, inaugurado por el presidente Calderón, con el objetivo de dar a conocer y enfatizar las aportaciones que Ciudad Juárez hace no solo la economía de nuestro país, sino la economía mundial. Durante 15 días de octubre se desarrollaron eventos de índole empresarial, tecnológico, científico, cultural, artístico y deportivo. En importante evento, la sede norte encabezó los esfuerzos organizacionales del apartado tecnológico, llegando a excelentes resultados. Sonora Cielo Mili, en conjunto con México-Aití, Secretaría de Economía, y el Gobierno del Estado de Sonora, se llevó a cabo este evento, el cual contó con la participación de más de 300 asistentes, 30 empresas exhibidoras, conferencistas, y analistas de talla internacional. Además, se tuvo la participación de más de 30 potenciales clientes e inversionistas, ante los cuales se presentaron empresas mexicanas, y se hicieron visitas para observar de primera mano la infraestructura del Estado y de las empresas de servicios de PEI de la región. Oficina Sudeste Infotec, de manera conjunta con Infotec, se diseñó un programa para el desarrollo de proyectos innovadores, el cual consiste en recibir los fundamentos, asistencia técnica y metodologías para estructurar proyectos, cuya base será la innovación y cómo nos fomentan el desarrollo tecnológico de nuestro país. Asimismo, se ha acordado a trabajar en Catedral Infotec, Observatorio y Mercado de la ASPIC en México, Proyecto de Audio Streaming, el Laboratorio Valentín Berbero. El Laboratorio Valentín Berbero logró emitir más de 4.600 informes por la parte eléctrica electrónica, más de 130 informes en telecomunicaciones, más de 30 por Acuerdo de Reconocimiento Mutuo, ARN, más de 14 como laboratorio colaborador del único proveedor de ensayos de actitud, NICE, y más de 2.000 informes técnicos, dando un total superior a los 6.850 informes. Relación con medios Durante el ejercicio de marzo de 2011 a marzo de 2012, también tuvo una importante presencia en los medios impresos y electrónicos, como lo fue con nuestra 32ª Convención Nacional Canieti. El proveedor mensual de notas, artículos publicados en estos 12 meses, es de 115, cuyo costo hubiera representado una inversión aproximada superior a 25 millones de pesos. Y así con un año más de intensa actividad a favor de nuestros asociados y en todo la competitividad y de la competencia en México. Muchas gracias. También, antes de ceder la palabra a Santiago Gutiérrez para que nos dé su mensaje y pueda decir, o nos pueda platicar sobre el Programa de Trabajo 2012, también agradezco a Juan Luzlo, que está por aquí, de la CFETEL también, que nos haya acompañado. Juan, bienvenido. Gracias. Santiago, adelante con el informe y con la presentación del Programa de Trabajo. Muchas gracias, Rogelio. Buenas tardes a todos. Les agradezco mucho su presencia. En verdad me siento muy honrado de haber presidido el Consejo Nacional de la Caliente en 2011 y de tener la responsabilidad de encabezarlo ahora de nuevo para el 2012. Decía ahorita Concho Bojardo, bueno, y ahora de qué va a hablar Santiago con mi informe, ¿no? Y en realidad no quisiera dedicarle más tiempo a aspectos sobre los que trabajamos, puesto que el video ya les dio una muy buena perspectiva. Más bien quisiera resaltar algunas cosas que están detrás de estos logros, ¿sí? Distinguidos miembros del Presidium, secretario Dianicio Pérez Jácone, quien nos honra no solamente con su presencia, sino con la representación del presidente Felipe Calderón y Ojoza, amigos y colegas del Presidium, que ya nos volveré a presentar por tercera vez. Muchas gracias por su presencia. Nos sentimos muy honrados de que nos acompañen en esta ocasión, que yo defino como una fiesta, y la defino como una fiesta, porque ha sido un año para festejar muchos logros de la industria, mucho más allá de Cañetis. Quisiera hacer unas reflexiones de qué están atrás de estos logros, es decir, fundamentalmente, ¿qué es lo que está en la base y qué es lo que está detrás de todo esto? Es una pregunta que trataré de responder. Y otra es, ¿cuáles son los logros fundamentales que están detrás de los logros visibles? Y que generalmente no se hacen tan patentes. Primero, lo que está atrás de los logros es mucha sangre, sudor y lágrimas, ¿eh? Es decir, muchísimo trabajo. Pero mucho trabajo no basta. También hay mucha entrega y mucho compromiso, más allá del interés de las propias empresas, más allá del interés de los propios programas gubernamentales, y más allá de las agendas de todos los actores relevantes. Hay un compromiso verdaderamente por mejorar nuestra sociedad. Y ese es un denominador común bajo el cual se han alineado las estrellas en este tiempo que al menos a su servidor le ha tratado servir como presidente de esta Cámara, en donde hemos podido conjuntar un esfuerzo muy coordinado y muy productivo entre gobierno en sus, obviamente, tanto a nivel federal como a nivel estatal, y tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Legislativo. Hemos podido conjuntar, no tengo un mejor término que buena voluntad para hacer las cosas y buena voluntad para ver cómo sí lograrlas. Y yo creo que estamos viviendo un tiempo, si no excepcional, por lo menos diferente al de hace algunos años en ese sentido. ¿Cuáles son los logros fundamentales que están detrás de los logros visibles? Primero, somos una industria más unida, y eso se dice rapidísimo, pero es algo que ha tomado muchos años construir. El ejemplo de Agenda Digital Nacional es un ejemplo clarísimo de esta unión en la industria, que fue un esfuerzo de las asociaciones y de la Cámara que ya fueron mencionadas, especial lugar merecen a Mipsi y a Mitri en conjunto con Canieti, especial lugar merece el legislativo, particularmente con dos comisiones, una del Senado y otra de la Cámara de Diputados, la de Ciencia y Tecnología, la primera, encabezada por el Senador Castellón, y la especial de Acceso Digital, encabezada por el diputado Roberto Pérez Alonso, también la participación de firmas consultoras y de algunas organizaciones sociales, no suficientes todavía, pero obviamente esto es un trabajo en proceso, y este trabajo es un ejemplo clarísimo de una industria más unida, de una industria más focalizada en esfuerzos productivos, más que en discusiones estériles, y eso cuenta muchísimo, cuenta muchísimo porque eso denota liderazgos mucho más frescos en todas las asociaciones, en todas las cámaras, liderazgos mucho menos atados a lastres de muchos años, lo cual, por lo cual creemos, y yo en lo personal pienso que somos muy afortunados. Otro logro que está detrás de los visibles es que existe una comunicación y coordinación entre la industria y el gobierno. El grado de comunicación que hemos logrado y el grado de trabajo conjunto, no solamente a nivel federal, sino en varios de los estados en los que tenemos presencia, es sumamente importante, el trabajo de triple hélice, que le llamamos, de gobierno, industria, academia, donde se ha cultivado realmente, es donde se han obtenido los mayores resultados para el progreso de los sectores de alta tecnología, y con ello para el progreso de las comunidades en las que están enclavadas. Yo me congratulo, y deben ustedes estar todos orgullosos, afiliados a Cañeti y amigos de Cañeti, del nivel de trabajo que se está haciendo y la forma en la que se está haciendo con nuestros representantes gubernamentales. Y pienso que eso es alineación de estrellas que obviamente se ha decantado y se ha gestado a lo largo de muchas décadas y que ahora está coincidiendo, digamos, de una manera sinergística y productiva. El tercer elemento que está detrás de todo esto es un, digamos, que un enfoque honesto de trabajo, honesto en el sentido de utilización de recursos con conciencia, con honestidad, de querer cambiar las cosas para el mejoramiento, no solamente de la industria y de los sectores que representan y de la industria. Gracias.